Y en Cerro Navia dicen que le faltan carabineros, que la delincuencia es parte del día a día y por eso el alcalde anunció que tendrán una nueva policía municipal. Exfuncionarios de carabineros y de la PDI con permiso para portar armas, algo que el gobierno advierte no podría ocurrir. Ni la luz del día ni los propios vecinos que dan vuelta en sus calles, tampoco esas rejas que han crecido y se han multiplicado. Nada ha sido suficiente para combatir la delincuencia en la población Neptuno de Cerro Navia, la que en uno de sus pasajes tiene el triste récord de haber sufrido cinco robos en una semana. Son cinco asaltos en una semana, en un pasaje chico de diez casas, entonces los vecinos estaban traumados. Entonces nosotros los unimos como vecinos por sectores y nosotros empezamos a poner también carteles en las calles. Cartulina y plumón para dejar mensajes a los ladrones. Estamos unidos contra la delincuencia, advierten en varias casas de Cerro Navia, cansados ya de ser víctimas frecuentes. Pese a la falta de recursos, se las han ingeniado. Con nueve mil pesos por casa pagaron un sistema de alerta y alarma vecinal. Si suena, todos saben qué hacer. Pescar al delincuente y llamar a carabineros. Retenerlo, dice. Claro, esa es la misión de nosotros. Yo tengo rejas con punta, tengo foco para la seguridad, las ventanas de protección. Así han tenido que reforzar sus casas, a veces incluso reja doble para sentirse más seguros. El problema no es nuevo y por eso el alcalde decidió contratar una policía municipal, ex carabineros y ex funcionarios de la PDI que patrullarán las calles de Cerro Navia desde el 1 de junio. Hoy día el plan cuadrante no da respuesta por falta de carabineros. Entonces, y además, los pocos carabineros que dan en terreno son presas fáciles de la crítica, de los ataques de parte de la ciudadanía por los retrasos, por la falta de atención, por la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Así las cosas, dice el alcalde, se vieron obligados a replicar algo que ya hizo calera de tango. Ex uniformados patrullando la comuna. Ex uniformados con un currículum que les permite portar armas de manera legal. Ahí la polémica por tratarse de una atribución que no tienen las policías municipales. ¿Qué dicen en Cerro Navia? Nosotros tenemos prohibiciones de poder comprar armas como municipalidad. Por tanto, no lo vamos a hacer. Pero no obstante, no vamos a impedir que en caso que ellos decidan portar sus propias armas, como seguridad personal en casos extremos, lo puedan hacer. Estas son las zonas donde Cerro Navia concentra la mayoría de los delitos, que algunos meses llegan a 15 en 30 días. Esa realidad pretenden atacar con la policía municipal, que para el gobierno debe atenerse a sus atribuciones. Las policías en nuestro país y que tienen las atribuciones y potestades públicas de seguridad ciudadana y el derecho exclusivo y excluyente a portar armas es carabineros y la PDI. Empezando junio, la policía municipal de Cerro Navia aparecerá en las calles. Serán en principio seis funcionarios. Habrá que ver en terreno qué hacen con su facultad de portar armas y qué tal les va en una comuna donde los vecinos los esperan como la gran solución contra la delincuencia. Gracias. Gracias.